Hola Mauricio, ¿qué tal el seminario? Hola, muy bien, muy contentos. Ahorita ya empezando a dar el seminario en esta ocasión, innovando con muchos productos como lo es la Blue Face Style. Está teniendo mucho éxito gracias a que tiene un nuevo diseño. Tiene la misma tecnología que la Blue Face 20i y la Blue Face G2. Y además, bueno, con este diseño es adaptable a lo que son autopediatras, a lo que son doctoras, que quieren una economía para su mano. En verdad, estamos teniendo mucho éxito innovando con esta nueva lámpara. Los invitamos, en verdad, que nunca se pierdan del seminario IvoClar para este año, para el próximo. Igual, nos agradaría tenernos en casa, aquí, en IvoClar y adentro. Perfecto, Mauricio. Gracias.